¡Oh! ¡Den de Bill! ¡Sujétate! No quisiera irme, pero si no consigo ese disco, Peter Parker estará perdido. Espero que no se haya derretido aún. ¡Alejate de esa computadora! ¡Sí! ¡Sacamos de aquí! Esta vez yo te sacaré de aquí. ¿Cómo puedes ver a través de tanto humo? Tal vez algunos de nosotros vemos el mundo en forma diferente a los demás. Gracias, me salvaste. De hecho, estoy salvando a Peter Parker. Discúlpame. Tienes el disco, ¿verdad? Ah, sí, claro, el disco. Estos datos salvarán a Parker. Dáselo a tu amigo Matt Murdock. Sé que estará agradecido por todo, como yo. Oye, estamos a mano. Ya que tú y yo estamos en el mismo equipo, debo decirte quién es nuestro verdadero adversario. Su nombre es Wilson Fisk. ¿El empresario y filántropo? Ese es su disfraz. Fisk es en realidad un cruel criminal que se llama a sí mismo. ¿Quién? Wilson Fisk. Espera un minuto. Eso podría explicar por qué el Duende Verde andaba tras él. Mi sentido arácnido. Agentes federales, quietos. Sepárenos. ¡Me pérdolos! ¡Me pérdolos! Es la hora de salir de aquí. Daredevil ya se fue. Agente Choi, necesito hablar con usted sobre Peter Parker. Él no es un traidor. Y usted no puede culparlo por esto. Estoy un poco ocupada, detective. ¿Se ha ocupado de las demás pistas? ¿Quién es el hombre del traje rojo? ¿Cómo están involucrados los Fisk? ¿Por qué está usted apresurando el juicio antes de terminar con la investigación? Porque a mí me toca. Esta investigación ha terminado. Lo único que falta es capturar a Parker. Usted está fuera de su dirección. Así que mejor váyase de aquí antes de que se meta en problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!